La caída de los dientes envejece prematuramente el rostro de las personas, pero no solo eso, sino que también afecta a la hora de comer, de hablar, de sonreír. Por eso es tan importante una buena higiene dental. Pero no solo eso, sino que también hay otros aspectos a tener en cuenta que incidiremos hoy en Corporesano. Para explicarnos cómo conservar los dientes para toda la vida, está hoy con nosotros un odontólogo especialista en ortodoncia, el doctor Luis Carriere. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, doctor. Un placer estar contigo hoy, Jorge. ¿Cómo conseguimos tener una boca sana toda la vida? Bueno, en primer lugar, para tener una boca sana toda la vida, tienes que tener unos hábitos de higiene adecuados. Lavarse los dientes tres veces al día, hacer un buen cepillado, hacer sobre todo, tratar bien las encías, cepillar bien las encías, que es la clave de la prevención de entrada de elementos patógenos, elementos que pueden enfermar nuestras encías y las puedes hacer que se inflamen. Otra cosa que es importantísima es la colocación de los dientes en la boca. Si nosotros tenemos unos dientes que están apiñados, promoveremos, tendremos un escenario en el cual dejaremos que haya recovecos que sea imposible acceder a ellos, aunque tengamos la mejor de las higiencias. Claro, esto es importante porque si nosotros logramos alinear estos dientes, si nosotros creamos un escenario de un correcto alineado de dientes, lo que crearemos es un terreno en el cual prevendremos que haya patologías innecesarias de inflamación de tejidos gingivales, de acúmulo de placa entre los dientes, que hagan que podamos perder hueso y al final vamos a tener una pérdida de los dientes prematuras. Obviamente también están las caries, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es hábitos de higiene y buscar una correcta función de cierre y encaje de la boca y así a su vez un buen alineado. Y para ello, nadie mejor que tú, que has ideado tu propio sistema, que hoy en día está por todo el mundo, un sistema de alineamiento de las piezas dentales. Exactamente. Tenemos, bueno, nadie mejor que yo no, simplemente nosotros hemos innovado en este campo, hemos aportado nuevos dispositivos en ortodoncia que son muy novedosos y tienen una gran penetración a nivel global. Especialmente, ¿por qué? Tiene un porqué esto, ¿no? En primer lugar, porque es una aproximación al tratamiento, es una aproximación a la corrección de la posición de los dientes y la búsqueda de la perfecta oclusión, que es mínimamente invasiva, por un lado. Lo que vamos a hacer es, primero segmentamos la boca y movemos los dientes posteriores y buscamos un perfecto encaje posterior. Cuando hemos conseguido esto con el Carrier Motion Appliance, que es un dispositivo de última generación, que tenemos, bueno, pues que se puede encontrar en todo el mundo, tenemos el segundo paso, que es la corrección con las brackets de la posición dentaria. También hemos innovado aportando unas nuevas brackets que trabajan con mil veces menos de fuerza que las brackets del ligado tradicional, las brackets de toda la vida, lo que tenemos por brackets. Esto, ¿en qué beneficio? Básicamente, en que al trabajar con mucha menos fuerza, lo que hacemos es provocamos un escenario de movimiento dentario, pero sin promover la isquemia, la aparición de una falta de aporte sanguíneo a la zona de movimiento dentario. Por tanto, al trabajar con fuerzas ligeras, somos mucho más rápidos en el movimiento porque al no haber isquemia no hay necrosis, no hay y hay una perfecta oxigenación de la zona. Esto, a su vez, nos ayuda a que tengamos una óptima relación de respeto a la histología y a la fisiología de los tejidos dentarios y un máximo respeto al periodo ontóqueo, de lo que interesa al fin y al cabo. ¿Cuál crees que es la mejor edad para consultar si es necesario un tratamiento ortodónfico? Bueno, básicamente, en ortodoncia hemos de entender que hay dos etapas importantísimas en la vida. Hay una etapa que es ortopédica, que es la que se basa en los huesos, es la que se basa en la corrección de la relación del maxilar, no de los dientes, sino del hueso, es decir, si tenemos un maxilar estrecho, es a los siete años cuando lo hemos de ver, debido a que en el medio del maxilar, en el medio del paladar, existe una fontanela, como las fontanelas que se nos formaban al nacer, esta fontanela nosotros podemos mejorar el ancho del paladar estirando las fibras de esta fontanela, de manera que cuando se forma la sutura media del maxilar, tengamos una base ósea adecuada en condiciones. Esto a los siete años. Ahora bien, cuando ya el paciente ha cambiado los dientes definitivos, es cuando empezamos el tratamiento ortodónfico. Hasta entonces, a los siete años, hacíamos un tratamiento ortopédico. En el tratamiento ortodónfico, lo que nosotros buscamos es, ya teniendo un hueso correcto maxilar, que hemos ayudado en la etapa ortopédica, ya distribuimos la posición de los dientes de manera óptima para que tengan una buena función, para que tengan una buena disposición y para que el paciente, en el momento que se trata, y la persona, en el momento que deja de tratarse, tenga una longevidad adecuada con sus dientes, sin pérdida prematura de dientes, etcétera, etcétera. Es por ahí que es tan importante buscar una buena función, además de un buen alineador. Es no solo estético, sino que además es funcional. La buena función, la correcta oclusión, nos ayudará a tener dientes a los 80, a los 90 y a los 100 años. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, doctor. Y a todos vosotros, muy buena semana. Y recordad que la semana que viene hablaremos de rejuvenecimiento vaginal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!